La Universidad de San Andrés Pero también aporta arte a la universidad Y nos pareció muy interesante esta iniciativa Ciclo de Tierras de Teatro Universitario El taller de artes escénicas de la Universidad Mayor de San Andrés Va a presentar a la población paseña este ciclo Jornadas en las que expondrá montajes de diferentes obras teatrales Producidas y adaptadas por el elenco Las mismas obras serán expuestas en los precios del Paraninfo De la Casa de Estudio Superior a partir del 24 del presente Bajo la dirección de Willy Pérez Villafuerte Esta noche estoy con cuatro estudiantes Uno de ellos ya titulado en distintos niveles de la Universidad Mayor de San Andrés Quienes son parte de este ciclo de viernes de teatro universitario Arrancamos por las danzas Le damos las buenas noches a Aileen Peñaranda ¿Cómo estás Aileen? Qué gusto conocerte, bienvenida Muchas gracias Buenas noches a todos los que nos escuchan Y muy agradecida por la oportunidad que nos dan Para hablar un poco sobre este nuevo ciclo que estamos aprendiendo Aileen cuéntanos Tú estás en qué nivel, en qué carrera Yo estoy en comunicación social Ya voy en tercer año Tercer año de comunicación social Así es ¿Y qué te motiva estar en este ciclo de teatro? Bueno, qué te puedo decir Yo me he enamorado del teatro cuando tenía ocho años de edad Desde que estaba en colegio Siempre me gustaba participar de estas actividades de distinta índole Pero siempre en el teatro Nunca me interesó, nunca nada más Y una vez que salí del colegio, en la universidad ya Lo primero que hice fue inscribirme en el TAE ¿Cuánto tiempo haciendo teatro? Bueno, en el TAE estoy dos años Y eso se puede decir que recién es mi aprendizaje más formal Porque lo demás, como te digo, era solamente en colegio Interesante la historia de nuestra amiga Eli Roger Fulkes también está con nosotros Roger, bienvenido Bueno, hermano, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la acogida tan cariñosa que nos has brindado a todos nosotros ¿En qué año vas tú, Roger? ¿En qué carrera? Soy estudiante de la carrera de Sociología Voy en tercer año Por cierto, un saludo a todos los amigos en la carrera ¿Y qué hacen los estudiantes de Sociología? ¿Haciendo teatro, viejo? Pero por favor, con el teatro podemos llegar a los diferentes lugares El teatro puede llegar a donde los medios de comunicación quizás Como las redes de televisión no llegan Con el teatro podemos llegar a los pueblos Podemos llegar a los barrios periurbanos Y mandar el mensaje que queremos dar a toda la gente Es muy útil, ¿no? Para poder comunicar lo que tanto se aprende en Sociología Así es La bienvenida también a alguien conocido del programa Cristian Formier Cristian, eh... Che, mi mamá, no me digas que has dejado el periodismo para dedicarte al teatro Y bueno, ante todo, buenas noches César, mira, la verdad de... En este momento sí, he hecho un... Stand-by se podría decir a lo que es la parte del periodismo Pero estabas haciendo las dos cosas paralelas Sí, estaba haciéndolas Pero en este momento obviamente me he abocado más a lo que es el teatro Obviamente lo que en algún momento te había comentado, ¿verdad? Esto de que... del arte, digamos Y creo que va un poco más de la mano conmigo por el momento Y bueno, obviamente después voy a retomar también lo que es la parte de los micrófonos y demás Es inevitable, ¿no? Esto de la comunicación te lleva a practicar otras artes O las artes te llevan a la comunicación, ¿no? No puede ir... puede ser de ida o de vuelta Pero al final se notan, ¿no? Esos potenciales Y Cristian es una de esas personas Y Cristian, contame, ¿qué papel estás tú interpretando en este ciclo? ¿En qué hora vas a participar? A ver, mira, antes debo decirte que nosotros tenemos diferentes papeles Lo más importante, yo creo que para destacar Es el hecho de que tenemos un... Bueno, un repertorio por lo menos de 12 obras Lo más importante, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo Del TAE, TAE UNSA Y bueno, pero eso vamos a ir desglosándolo conforme pase la entrevista, ¿no? Y yo te... ¿Cuántas semanas son las del ciclo? En realidad serían 12 sesiones 12 sesiones Pero obviamente esto se va a ver de acuerdo a cómo se vaya desarrollando, ¿no? Porque vos sabes que a veces es necesario... A veces se puede ampliar o no Pero dependiendo de las circunstancias Hay hartas opciones, entonces, para que podamos disfrutar de esas presentaciones Y también le damos la bienvenida a Iván Unzueta Iván... bueno, al principio no lo reconocimos Pero después ya nos recordaron quién es, Iván Qué gusto conocerlo, Iván Bienvenido al programa Un gusto, pues, el mío Y buenas noches Y gracias por esta oportunidad que nos brindes, hermano Bueno, no nos reconocieron por la voz Yo les hago el recuerdo Iván Unzueta interpretó el papel de Silverio Choque En la película La bicicleta de los Huanca, ¿no? Que también se dividió en serie televisiva y todo lo demás Iván, qué gusto conocerlo y felicidades por el papel que ha interpretado, ¿no? Siempre me pregunté, siempre tuve la curiosidad ¿Por dónde aprendió a pelear Kung Fu en Choquechán? Choquechán nunca sabió pelear Kung Fu En realidad lo que él es, idealizó su idea de Karatista Entonces él se creía Karatista, pero nunca ha sido Karatista Nunca lo fue Nunca lo fue Al final, Silverio Choquechán termina feliz, ¿no? Se va con lo que tanto quería Con la severa Con el amor de su vida Y en la vida real, la severa la conocía, ¿no? Claro Mi compañera de estudios de la universidad Ah, yo decía mi compañera de la vida, ¿no? No Claro, también han sido parejas Ah, también fueron parejas Claro ¿Y fue gracias a la película o no? No, antesitos Antes ya estaba Gracias a la película, ella entró a ser actriz Ah, tremendo ¿Y no sintió celos del criterio? Ah, un poquito, siempre se siente mal Un poquito A veces las cosas se encarnan en la realidad Iván, ¿cuánto tiempo usted en el teatro o en el cine también? Mira, yo así formalmente trabajando en el teatro e hice mis primeros pasos, me inicié en el teatro con Willy Pérez en el taller de arte escénico de la UNSA en 1987 Entonces, si calculamos son como 24 años trabajando en las artes escénicas Pero haciendo un poco, una pequeña pausa, digamos, cuando me dediqué a hacer un poco de video, cine y esas cosas Pero haciendo teatro casi formalmente y profesionalmente desde 87 25 años, ¿no? Si hago bien el cálculo, 27 25 años 25 años Está mi amiga Carmen del Rosario Apasa en el Facebook, medialunnerbol.com Le mandamos un saludo grande, dice por favor que me mande un saludo don Iván, dice el Choquechán, por favor A Carmen si le puedo mandar un saludo, le rogamos, Iván Sueta, actor boliviano Bueno, pues un abrazo y gracias por escucharnos y te estamos esperando en el ciclo de teatro universitario Este viernes empezamos a las 7 de la noche en el Paranímpio Universitario Y quisiera conocerte personalmente, entonces un abrazo y un fuerte, si se puede decir, un beso más No hay ningún problema No hay ningún problema Lo podemos hacer Al estilo Choquechán Al estilo Choquechán ¿Cómo es un beso al estilo Choquechán? ¡Ay ya! ¡Ay! Pregunta, Carmen, César Vila, Jorge Luis Alcón, Javier, por otro lado, estudiantes de la universidad ¿Cualquier acción a ser actor y participar de estos ciclos de teatro? Yo creo que sí De hecho, todos nacemos actores de teatro Cuando somos niños, todos estamos jugando, estamos notando Hacemos de choferes, de mamás, de abuelitos Todos nacemos con ese privilegio Luego en la escuela nos van quitando la capacidad de ser actores Entonces, lo más importante es cuando tú te animes a hacer teatro Es que vayas recordando un poco tu niñez y vayas sacando el niño que tienes dentro Entonces, es más, como decía Willy Pérez El teatro es más 99% trabajo y 1% inspiración Talento Creo que ahí está el guacho Ay, mucha, no, no me ha gustado estar Mensaje de texto, dice Ey, media luna, qué buena onda lo del teatro universitario Ya era hora Pueden repetir las fechas, porfa Y un tema de Cristina Aguilera, dice Reitiremos las fechas porque para el público no se le vaya ¿Cuáles son las fechas? Arranca el 24 de este mes Exactamente, arranca el 24 de agosto Ya este viernes muy cerquita Con la primera obra que es Teatro en Estadual, qué linda juntucha A partir del 24 nos vamos a presentar cada viernes en 12 sesiones Como decía Cristina ¿El lugar? ¿Le tenemos el lugar? El PANIFU, en el monobloc del atrio universitario Todos conocemos Está entrando nomás el monobloc ¿Cuál está plata de entrar? Para nada, es el ingreso totalmente libre ¿Qué más mujeres? ¿No tienes que presentar matrícula o sí? No, para nada Queremos que todos vengan a ver nuestro trabajo Preferente trabajamos para el público, ¿no? ¿Cuántos forman el elenco en total en todas las funciones? ¿Cuánta gente trabajará? Estamos cerca de 25 o 30 personas Entre el equipo de sonido, luces, vestuario, maquillaje y actores Nos da esta gestión también Estamos cerca de 25 o 30 personas